buenas chicos bienvenidos a un lindo último jara bienvenidos a un novio para el canal muchas gracias a los que estén pasando para acá bueno acá ya estamos con la segunda reacción de el nuevo álbum navideño del querido dennis aranda este bueno no sea me dijeron no pronuncias así para mí me encanta pronunciar denis no sé me encanta pronunciarlo así lo voy a seguir pronunciando así porque me gusta es personalmente a mí me gusta decir denis aranda este me dijeron que lo tenía el arriba pero bueno de ello lo digo así me gusta a mí decirlo espero que no se lo dejen por esa cosa nomás es como mon laferte no le digo mon laferte me gusta a mí no es que le quiera falta del respeto y ni hacerme chistoso como me dijeron un montón de veces es cosa mía me gusta decirle a denis aranda este nada recuerden abajo en la descripción van a tener lo que es el link del instagram en el canal ahí voy a estar poniendo fotos de los artistas que estoy por reaccionados que ya reaccionó y van a estar acá en el canal también van a tener lo que es el link oficial al vídeo vayan a reproducir a compartir por favor ayudenlo este ayudan un montón es este es el de yo creo que siempre vídeo dicen lo mismo las 10 reacciones siempre ayudan a otras personitas más a conocer capaz 234 personas más conocen somos sus músicas y empiezan a seguirlo así que para mí es algo bonito de mi parte este y nada vayan a conseguirlo ya están en las plataformas digitales así que pueden ir también pueden ir a reproducirlo a youtube por supuesto así suben sus vistas y nada más personalistas conocen sus temas sus nuevos covers navideños y nada este abajo en la descripción van a tener también lo que es el link de vídeos como especial 5k y si quieren conocer un poquito más lo van a tener por ahí abajo y un especial de preguntas y respuestas y incómodas también lo van a tener por allá abajo lista de reproducción denis ya tiene su propia denis tiene su propia lista de reproducción así que pueden pasar a chequear tiene un montón tiene ya sus signos tienes sus presentaciones en el programa tiene un poco de todo ya como dije ya trabajé busqué otras cosas otros vídeos para poderles traer ahí van a ser sorpresas este y nada vamos a comenzar con esta reacción no vamos a dejar meter la es chico no vamos a dejar esto es una especial así que los estoy trayendo como estrenos así que nada tenemos este tema o este single que se llama o noche santa vamos a ver con que nos encontramos ya la anterior me encanta me encantó así que vamos a ver con esta canción y a esa foto vamos a otra balada más no noche santa de estrellas refulgente esta es la no el color de voz diferente acá tiene diferentes matices a la anterior que por qué me estás haciendo esto no puedo elegir sin que dios no espero el mundo su pecado hasta que dios derramó su inmenso amor un canto de esperanza al mundo regocija por el que ilumina una nueva mañana ponte de rodillas y es y escucha y no 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 mi segunda favorita o mi primera las dos juntas con la anterior a mí está su voz suena hermosa me gusta más que muchísimas otras otras presentaciones que la voz este ya si la escuchábamos súper bien su voz se está escuchando con un nivel más amplio todavía un nivel más arriba de lo que ya venimos escuchando esa explicación cristo no la noche divina Cristo nació Cristo nació oro, incienso y mirra antaño le trajeron la vida hoy la entregamos sin dudar al rey de reyes cantamos esta noche que su eterno amor proclame nuestra voz un canto de esperanza al mundo regocija por el que ilumina una nueva mañana ponte de rodillas y escucha reverente la noche Anoche divina, Cristo nació, Cristo nació. Anoche divina, Cristo nació, Cristo nació. Anoche divina, 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 Cristo nació.